¡Suscríbete al canal! 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 me iba a atacar así como porque creyéndose cero no son más de los chistes copia no los que se transforman en bichos locochones los que son la actualización más nueva de axel no está más pendejo muy bien muy bien aquí vamos a enfrentar a un viejo amigo para los que ya lo jugaron ya saben quién es qué es eso así que sigue sin renderte estás tan ciego que te has convencido que de que te queda alguna esperanza rendirme estoy cansado de tener que perseguidos a sigma y a ti cada vez que doy la vuelta supongo que sería una pena tener que destruirte muy bien quizás esperaré hasta mí el mismísimo último momento y así alargaré la diversión ok pendejo vamos a romperte el ojete ahí esté ay dios te crees el más el más el más capo el más caporongas a ver 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 qué loco ay dios y no no uso del chunche es huevón soy soy un huevón ay ahora va a usar mi bichoncio dale carepicha ay dios toma oh lo cogele estoy notando que cero me está gastando toda la vida me estoy gastando toda la vida de cero así que tengo que usar a x la verdad es usar a x siempre va a tener la vida así como que al cien por ciento toma pendejo toma jejeje por el orto you can't escape ay toma y ahí se se murió vayel ya no va a joder nunca va a joder más vayel ha muerto vayel bueno no importa es un enemigo muy muy molesto de verdad oh que te crees vos siendo sigma se transforma en sigma y me trata de romper el ojete oh jaja oh toma bueno eso es aquí ya vamos viendo la realidad del asunto de todos los bichos de copia y esa vara no mamá esa vara me baja vida me baja vida toma pendejo y aquí quien anda oh no dos sigmas uy dios casi me despedaza la madri toma pendejo toma jejeje está muy bien muy bien aquí hay que tener sumamente bueno es un sumo cuidado perdón uy uy dios las partes así plata farmeras me 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 uuuh ah la mierda con ese pendejo ah no había vida ah no es una lámpara yo pensé que había vida yo con ah no perdí la vida pero aquí tenemos la vida para cero ah madre es que me gastan la vida a cero como si fuera cualquier cosa madre eso es malo eso es muy malo eso es muy malo bueno aquí está lo que estábamos buscando uuuh estamos toma uuuh uuuh bien ok aquí tenemos este malcito uuuh 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 tengo esa manquiada de 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 uuuh de de perder uy dios ay uuuh 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 recuerdo que esta parte la pasé mil veces uuuh 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 esta parte es plata farmeras no me saltó dos veces vos uuuh 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 ¿Quién hubiera dicho que nuestros caminos se cruzarían al final del mundo? En cuanto tu virus entró en mi sistema, la semilla estaba plantada. Ahí empezó todo, la destrucción del mundo. Ya he de lo suficiente de esa basura, Sigma. No te enfades, Zero. Tengo una deuda contigo. Y es debido a ti que mis hijos pueden crear ese magnífico nuevo mundo en el espacio. ¿Hijos? Así es. Todos los nuevos repluides nacidos en el proyecto Jacob llevan chips de copia. Con mis datos personales. Ahora llega el fin del mundo y el tuyo. ¡Adiós! ¡Oh, dios! Un poquito de esperameo así como que locochón, madre. Y aquí se pone loco el madre. Hay que darle poner a Psycho Sigma. Ok, bueno. Quiero utilizar a X así como que en esta primera parte. Después tengo que... Uh, espera. Se pone loco. Después esa parte se pone más difícil porque el madre... Uy, madre. No me salió por el centro. Toma, carajo. Toma. Ok, vamos. Vamos a utilizar a Zero en esta parte para que la agilidad nos ayude. Bueno. A X usamos la fuerza. ¡Ay, hueputa! Usamos el Fua con X. Vamos a usar a Zero para que nos rellene la vida. Uy. No, fallé. Uy. Toma, pendejo. Ok. Ahorita el mae... Ay, dios. No tengo que acostumbrarme a pegarme mucho al techo porque... Al techo, a la... Dale, dale. Pendejo. No tengo que acostumbrarme mucho a estar en la pared. Porque el mae... El mae ahorita me... Uy. Uy. Siempre me hizo daño ahí, mae. Toma, puto. Ay, mae. No le hizo nada. No le hizo nada. No le agarró. Ay, ya la... A cero porque... Uy, mae. No lo cargó. No lo cargó el Fua. No lo cargó el Fua. Toma. Uy, dios. Y ahora sí. Ahora sí pasó lo que dije porque el mae... El mae ya me hizo trampa. Sin masos como Yugi. Uy, dios. Uy, mae. Ay, dios. No, no. Ok. Ay, mae. Siempre me hace daño ahí. Pará. Pará. Un toque, nene. Ay, mae. Siempre me hace da... Ay, mae. 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 No. El booster ese. Yota. Ya sabía que me iba a hacer daño ahí. Estras de eso no tenía que perder. Ay, mae. Ay, mae. Al carajo. Al carajo todo. Eso fue como de prueba mae. Ay, mae. Ay, mae. Ay, mae. Uff. Ay, mae. Ay, mae. Uff. Me hizo mierda. Me hizo verga, mae. Me hizo verga. Me hizo verga. De iniciar una nueva época. Y tú. Equis eres especial en esta era. Eh, tu esmero. En aplicar tu justicia. Es lo que me llamó la atención primero. Me di cuenta de lo imperfecto que es este mundo. Y decidí que debía cambiarlo. No me culpes. Tú lo vas. No me culpes por tu locura, Sigma. Es demasiado tarde. El proceso ha comenzado. Y no hay Marta atrás. Eran mis hijos. X. La nueva generación de Reploides. Mis hijos son responsables del desarrollo espacial. Son los herederos de la humanidad. Hijos. ¿De qué estás hablando? El proyecto Jacob. El proyecto grama dio lugar a la nueva generación de Reploides. Era todo obra mía. El mundo que nació de esta forma me pertenece legítimamente a mí. Y ahora, X. Serás destruido con el resto de este decadente mundo. No. Jajaja. Muy bien. Oh dios. Oh dios. Wap. Uy dios. Wap. 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 Vamos a ver. Ay madre siempre me agarró. Siempre me agarró. Siempre me agarró. Un premiso mierda. Vamos a ver. Vamos a concentrarme porque el pendejo este como que cuesta un toque, ah. Ok. Pa pa pa. Y pa pa pa. Ahí estamos. Uuuu. Ahí lo agarro y le hago daño. Pero es que al final, al final lo ocupo como que el mae. Ok. Ok. Ahí estamos. Cuando el mae se pone loco, no puedo hacerle eso. Entonces como que creo que cero me podría hacer bien en esa parte. Uy. Ah, siempre, miren. Ok. It's all over. Ok, bueno. Ok. Bien. Aquí como que lo agarramos y lo horriamos este pendejo. Oh, toma. Ok. Velocidad, señor. Oh, dios. Oh, jaja. Estamos. Ay, no le llega. Cómo no le llega, madre. Ay, dios. Toma, huevón. Muerte. Vete. A esta parte es donde tengo que usar acero. Uy, no. No, no puse atención. Oh, dios. No, no. No, no. Si siempre me hizo daño. Ay, dios. No, no. No, no. Destruir. Destruir. El viejo mundo. La nueva era. Ah. Muere, pendejo. Muere. Después de Lominem. Ay, no. Ya lo, ya lo suelé. Bueno, no importa. Antes de llegar a ella. Pero bueno. Ya vamos a ver. La cinemática. Uy, qué pasó. Qué pasó. Algo locochón. Oh, no. Es una perra. Lumine. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estoy bien? Claro. Claro. Ahora que has derrotado a Sigma, supongo que estás satisfecho. Gracias a ti, el plan ha ido muy fácil. Pero Lumine. ¿Estás no solo usado por Sigma? Usado? No creo que así. Vámonos, él ha prácticamente ayudado con mi plan. Los Reploids nuevos han despertado. Y el mundo nuevo está a mano. Gracias. Ya vimos el problema. ¿No? Vamos a utilizar acero porque tengo a X hecho pistola. Y bueno, esta doña me va a sacar toda la vida. Uy, dios. Este El truco es que Ella usa los Como las armas De los anteriores Mavericks Que nosotros vencimos Y hay armas que Vaya son Bastante, bastante fuertes De hecho Aquí es muy especial cero Pero es que yo, o sea Si utilizara las armas sería muy Ok, aquí Y aquí Si utilizara las armas Sería como Me haría así como un shock mental Ok Ok No sé que hizo Ah, era el de la bombeta Esa verde Ay, el que no No quiero que me pase Es el de Uy El de El de la El del Uy, el bicho amarillo Primero el de la derecha Uy, no Era el de la izquierda Uy, no, madre Es como Me va a joder, es aquí Ok, bueno Siempre me agarro Ay No, mi hija de puta Hija de perra Vamos a vencerte No, yo creo que es ese Si es el amarillo El Fuck Uy, mae No me lo hizo Que es bueno El del Mae este Que es acá Perra No Tienes en vano El giga attack Que pendejo Bueno, se me rellena Por dicha Oh, yo no Este es el del mae verde Oh, que hizo Bueno Este, bambú pandamonian Era ese Uy 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 Uy, no Este también es algo Elgo Puta, puta Ah Me va a joder Si me va a joder Tengo que resistir Lo suficiente Con cero Uy, mae Como me dejó Y yo creo que me Bajan Toda la vida Bueno, aquí podemos Usar los tanques Entonces no No es tan así Tan jodido Pero si Si sigue siendo Sigue siendo feo Luminain ¿Qué haces? No me digas Que también Te has vuelto Maverick 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 Realmente no crees Que Eso Es lo que ha pasado ¿Verdad? Es por eso Que no puedes Acabar conmigo ¿No? No las tienes Todas contigo Los chips de copia Con que estábamos Los nuevos reploids Se crearon Con los datos De centenares De viejos modelos De reploids Eso quiere decir Claro está Que los datos De Sigma También estaban En la mezcla ¿Sabes por dónde voy? ¿Qué te copia? Sigma Significa que Eso Me voy a A volver loco Como él lo hizo Lo siento Pero prototipos Como tú No están diseñados Para hacer algo así Además Sigma Estaba realmente loco Se rebeló contra vuestro mundo Pero tenía sus razones El resto de los nuevos reploids Podemos volvernos así En cualquier momento Fuck 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 La decisión De combatir El viejo mundo Se tomó Conscientemente Dicho de otra forma Nos convertimos En Maverick Cuando queremos Bueno ya Ahí es un animal X ¿Tienes realmente Lo que necesitas Para nos detener ? Estas solo herramientas De los humanos De herramientas De la antigua De la antigua ¿Verdad que puedes Estar a aquellos De nosotros Que han evolucionado Así lejos? Que ojos de loca El mundo Se cambia Por eso Es solo natural Que la evolución Tenga su curso Ahora Llega Para ser exterminado No le deje a ti Axel Él es el enemigo Por eso A mi me gusta Axel Es como Como Hay gente Que no le gusta Para nada Axel A mi me encanta Por ejemplo La naturaleza De su existencia También ha cambiado No necesitas En nuestro Nuevo El mundo De su existencia ¿Verdad? 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 Va a llenar la vida De cero Antes de que me haga Pelota Vida Al máximo Cero No me llenó No me llenó No me llenó Uy Dios Uy No Con esta nueva Vida Uy No Siempre Siempre Agarro Tapichazos Tendré que Cruzar Otra No Pero es que Si la uso Es como Bueno No No importa No importa Tenemos que Rellenar La vida Ay ma Se Se Tiene Imbecibilidad Uy 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 Puta madre Estoy demasiado Concentrado Uy 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 ¿Cómo has usado? Uy 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 No le puedo hacer nada Uy 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 Quiero hacerle el chunche Uy No la agarró Uy Dios No la agarra Uy 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 No la agarra nunca la huila esa Que esta haciendo pendeja No te llenes la vida puta que te pario No me acuerdo mucho de aqui Uy, voy a vencerla con X, me gusta al final No, no la voy a vencer con X Al carajo, si no me muero Uy, va Me he llegado a una venciente esta huila Increíble Quizás me hayas derrotado Pero es demasiado tarde para parar lo que ha comenzado Me enfrentare a muchos como tu Si hace falta No te enterarás De lo que... No te enteras de lo que esta pasando, eh Bien Pronto te darás cuenta Tienes mas Mega Man X Tienes mas Mega Man X Jajaja Mare pendeja Se murio Bueno Bueno, sacamos el final de cero Se puede sacar los finales de todos Básicamente Utilizando a X Porque, bueno X es el mas fuerte Quería sacar el final de X Pero... No me quería arriesgar a perder la oportunidad de vencerla Así que... Bueno Como esto se trata de tiempo Entonces no podía así Darme ese lujo Se recuerdan En el Mega Man X5 Hay una escena similar Es muy... Es demasiado buena La escena donde muere de cero Bueno, de las... Tantas escenas donde muere de cero De hecho yo grabé el X de 5 Fue la primera guía que hice Por así decirlo Un reporte de status Este es X Axel... Axel ha tomado daño Pero está bien Muy bien Nos volvemos ahora Volvemos ahora Si lo que Lumine ha dicho es correcto Sigma no va a volver Tal vez esto significa que no tendré que luchar más La escena que Tal vez lo ha dicho No Las olas y descubran La mirada que te pensabas algo que el Lumine se dijo Un tiempo antes No te lo vas a entrar Te lo que te llamar Justo siendo Sigma No puede ser Prince Evolución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 podemos escoger a Pallet y aquí se va desbloqueando Layer y aquí a Alia y bueno eso sería ya para terminar este video así que nuevamente espero que les haya gustado mucho nos vemos ¡Gracias por ver el video!